Señalar que la variante de pajares es una infraestructura fundamental para Asturias, una infraestructura que tenía que haberse terminado en 2009 y que lleva ya unos sobrecostes de más de 2.500 millones de euros y que a su paso ha dejado numerosos destrozos medioambientales y ha causado numerosos daños sociales. Y que creemos que va a pasar, que se va a recordar y va a ser recordada durante muchos años como una de las mayores chapuzas de la historia de la obra pública de este país. Y por eso creemos que es un problema que asciende al ámbito asturiano y que ha de ser conocido en el ámbito estatal. Por eso nos gustaría contar un poco el desarrollo de los acontecimientos con esta obra. La decisión para llevar a cabo la infraestructura se tomó en 1998. Cuando se inauguraron las obras en 2004, la primera fecha que anunció el entonces ministro de Fomento, Álvarez Cascos, para la conclusión fue 2009. A partir de ese momento, los retrasos se fueron produciendo de forma constante, año tras año. Tanto es así que ahora mismo tampoco tenemos una fecha clara de finalización de esta obra. En mayo de 2013, el Gobierno de Rajoy, como comentaban antes los diputados de Ciudadanos y del PSOE, adoptó una planificación para esta infraestructura que implicaba la entrada en servicio del primer túnel de la variante con ancho ibérico dotado de traviesa polivalente, de manera que se podía incompatibilizar el tráfico de mercancías y el tráfico de convoyes de viajeros. Sin embargo, en marzo de 2017 nos enteramos, a través del proyecto de presupuestos, de que el ministro de la Serna, a instancias de Francisco Álvarez Cascos, también conocido como Foro por Asturias, anuncia un cambio radical en la planificación de la obra, determinando que solamente discurrirán pasajeros por ese túnel mediante la instalación del ancho internacional, lo que implica revertir trabajos que ya se habían empezado y lo que equivale también a un despilfarro irresponsable de los 3.500 millones de euros que ya están ejecutados en esa obra, como también comentaban los diputados del Partido Socialista y de Ciudadanos. Además, como decía, es una de las mayores chapuzas de la historia de la obra pública y un posible caso de corrupción. Nosotros así lo tratamos. Los sobrecostes en la obra de la variante son escandalosos. El Gobierno dio luz verde al túnel en 2003 con una obra presupuestada en 1.085 millones de euros. Las principales adjudicatarias de la obra de la variante son las clásicas, SACIR, Ferrovial, Dragados o Constructora Hispánica. Cuando los ministros de Fomento y Economía, Álvarez Cascos y Rodrigo Rato, ponían la primera piedra de la obra en 2004, ya anunciaron que los costes de la obra ascenderían a 1.990 millones de euros. Actualmente, el coste ejecutado, como decía, asciende a 3.500 con más de 2.500 millones de euros en sobrecostes. Son los segundos mayores sobrecostes en obra pública de la historia de España después de la M30. Recordemos, Rodrigo Rato, SACIR, Ferrovial, Cascos, Dragados, Constructora Hispánica. Con ese compango estaba claro que no iba a salir un buen potaje. Gran parte de los sobrecostes y los retrasos se deben, según lo que hemos podido investigar, a que en el momento de la adjudicación, año 2004, antes de la campaña electoral de ese mismo año, se adjudicaron los contratos sin realizar los estudios hidrogeológicos necesarios en una obra de esta magnitud, posiblemente por las prisas para poder cerrar la adjudicación y los contratos y antes de la campaña para poder utilizarlo en la campaña electoral. Posteriormente, con la llegada al poder del Partido Socialista, también creemos que fueron corresponsables, porque tanto Magdalena Álvarez como Pepiño Blanco no actuaron en consecuencia, no hicieron los estudios que había que hacer y no tomaron ninguna medida para variar la obra, produciéndose, en consecuencia, los siguientes problemas y daños medioambientales que ahora voy a retratar. Ha causado fuertes impactos ambientales y sociales debido a las negligencias en el diseño. La perforación de los túneles, que finalizó en 2009, causó un daño irreversible a 20 acuíferos que fueron atravesados por las tuneladoras y comenzaron a desaguar por los dos grandes túneles a un kilómetro de profundidad. El Ministerio de Fomento, que tenía constancia de la existencia de estos túneles, no pidió el estudio hidrogeológico y podía haber provocado o determinado el cambio en el trazado de la obra. La perforación de los túneles provoca un trasvase de agua desde la cuenca del Duero a la cuenca del Cantábrico, que sería ilegal, según la directiva Marco de la Unión Europea. También, por señalar otro obstáculo, que ha sido también relevante en la obra de la variante y creemos que muestra la chapuza y hasta dónde llega la chapuza de esta obra, es que los desprendimientos producidos en una ladera denominada el argallón causaron grandes retrasos. El argallón en asturiano significa el desprendimiento. Por ese trazado, iba a discurrir ya la A66 y lo desestimaron precisamente porque era una zona de grandes desprendimientos. Sin embargo, el Ministerio de Fomento, en su momento, consideró que era buena idea discurrir por ahí el trazado de la variante. Desde el punto de vista social, ha generado impacto negativo en las poblaciones de la zona. La zona de León sufrió desabastecimiento y sigue sufriendo desabastecimiento de agua y los vecinos de la zona ya han denunciado ante la Unión Europea dicho desabastecimiento provocado por el trasvase de agua de una cuenca a la otra. Los vecinos de Asturias, organizados en asociaciones como el Mesqueiru, la Calera, la Calella o la Asociación de Vecinos de Campo Amanes, también han denunciado esta situación tanto ante ADIF como ante la Unión Europea y los respectivos ayuntamientos sin que hayan recibido ninguna solución o respuesta a los planteamientos que hicieron. En definitiva, por ir concluyendo, se trata de una infraestructura básica para Asturias que lleva un retraso de nueve años, unos sobrecostes del más de 200% y que nos parece una tomadura de pelo para los asturianos pero también para el conjunto de los ciudadanos del Estado español. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores ejemplos, un ejemplo paradigmático de cómo se gestionó la obra pública en este país, cómo quienes sentían que estaban al mando de un cortijo administraban la obra pública en función de los intereses partidistas o personales y no en función de los intereses de la mayor parte o de toda la ciudadanía. Celebramos que Ciudadanos y el Partido Socialista se hayan sumado a nuestras reclamaciones referentes a la auditoría económica, social y medioambiental de la obra que sirva para depurar las responsabilidades políticas y si las hubiera también penales en el diseño y la ejecución de esta obra y también en las compensaciones a los vecinos y a las zonas afectadas que sirvan para resaltir la chapuza que se cometió en el diseño y en la ejecución de la obra. Esperamos que tanto el Partido Socialista como Ciudadanos sean paisanos y paisanas, como decía anteriormente Trevín, y que cumplan con estas propuestas que hemos incluido en la enmienda de la PNL de aquí en adelante y que no se quede solamente en una proposición no de ley que sea un brindis al sol. Muchas gracias.